Hola, a continuación voy a leer un micro relato que se llama Volar con Spray, que fue publicado en el 2010 en la revista El Tendedero de Cartagena, Murcia, España. Volar con Spray En la Alemania comunista, los cielos son siempre de un azul ultramar oscuro, incluso a las doce del mediodía, que es cuando se supone deben brillar con más esplendor y mostrar su cielo más como azul claro. Aún así, los cielos de Alemania comunista se nos muestran a mí y a Flock como oscuros y de nubes densas, como de tocino en clara de huevo batida, merengue y rasiento, gelatinoso como si pelaras una pata de pollo mordida y le quitaras la grasa y el cartílago con la mano, cerrada en un puño, cogiendo el fémur del pollo de arriba a abajo como si estuviera uno pelándose la polla. Flock es pelirrojo, bajito, de pelo melenudo y tiene unas gafas de montura metálicas que le confieren esa pinta medio de empollón, medio de hermafrodita, si no fuera porque le he visto mear de pie y le he visto el pito pensaría que es una niña. Vamos por el metro de Berlín, todavía quedan algunos cazurros de la antigua Alemania que viven en los pueblos y vienen a la capital para luchar con los chicos de la ciudad. Flock y yo nos sentimos como dos luchadores de wrestling americano, dando voces contra alguien que amenaza con pegarnos. La verdad es que Flock tiene huevos para ser tan pequeñajo. Al final recorto el número uno de mi ticket de un euro del metro y me lo pego con saliva en la frente. Soy el número uno. Y entonces los matones rompen a reír y nos perdonan la vida. Flock estudia conmigo ciencias físicas en la Universidad de Berlín. Estamos terminando nuestra tesis doctoral. Hemos descubierto que algunos restos de uranio de ciertas centrales nucleares mal envasados y mal reciclados si es que se puede reciclar este elemento nuclearmente altamente inestable han creado una carga de partículas positivas hacia la atmósfera en dirección a la ionosfera que como remolinos hacen que el cielo tenga ese particular matiz a azul oscuro o azul ultramar. Y mirad lo que hemos descubierto. Con un par de botes de laca para el pelo uno en cada mano y apretando ambos a la vez es tan densa la atmósfera que se respira a este lado del viejo muro que a modo de propulsor podemos elevarnos hasta el cielo y volar dejando detrás nuestro una estela como de merengue que es el gat del spray junto con la laca interacciona con los protones en constante subida hacia la ionosfera revelando, condensando una serie de cristalitos microscópicos que dan esa apariencia de gel tras nuestra estela nos han asignado un par de guardias del ejército norteamericano para que nos escolten para que no nos vayamos de la lengua vamos son dos policías vestidos de marrón con sus placas de sheriff del pueblo y caras negras que se disimulan con el color de su traje mientras desayunábamos en el comedor de la universidad Floch no ha podido evitar comentar lo del vuelo con los botes de laca para el pelo los dos guardias no han podido evitarlo tampoco y han salido los niños que llevaban dentro y han comenzado a hacernos preguntas ni ellos podían evitar estar callados y nosotros tampoco queríamos hacernos de rogar pero al momento se ha hecho un corro alrededor nuestra y los dos policías han tenido que sacarnos como si fuéramos un par de detenidos somos eso precisamente un par de detenidos por el ejército norteamericano forzados a trabajar para la creación de máquinas voladoras para fines militares esta tarde después de salir de trabajar muy amistosamente me ha abierto la barrera el guardia para salir de la base americana donde nos tocará trabajar los próximos 10 años no me ha gustado nada lo que le he visto en el suelo cientos y cientos de botes de spray tirados por todas partes y lo que es peor un brillo verdoso fluorescente muy característico goteando desde una cisterna para agua que estamos haciendo 2 de febrero del 2010 Juan Montoya López que soy yo espero que os haya gustado hasta luego ok pero harنا no 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 no